Discurso de Petro en el Congreso genera gran debate. Congresista de Cambio Radical dijo al mandatario nacional que el cambio es hacer y no retroceder. El discurso del presidente Gustavo Petro el sábado durante la instalación del Congreso de la República ha generado fuertes debates. Como se sabe, el mandatario pidió perdón al país por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y agregó que insistirán en las reformas sociales. Quiero pedirles perdón a ustedes como representantes del pueblo por lo que ha acontecido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y hay que recoger en esos hechos aún el proceso de investigación que el señor Ormeo López nunca fue una transacción política o de un grupo aquí presente ni ausente. López proviene de la izquierda desde hace una década, lo cual hace que tengamos que pensar que el problema de corrupción es un tema ideológico, manifestó. Además aseguró que no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, pues son corruptas y otros que sí lo son. La corrupción en Colombia en realidad es una cultura que atraviesa todos los estamentos entre los más ricos, pero también entre los más pobres. Al respecto, el representante del Pacto Histórico David Rosero aseguró que el del presidente fue un gran discurso, asegurando que, en realidad, pocos líderes son capaces de pedir disculpas ante el Congreso, sobre todo si están al frente de sus contradictores más acérrimos. El sábado escuché un gran discurso del presidente Gustavo Petro. Pocos líderes políticos son capaces de pedir perdón ante el Congreso, con presencia de sus contradictores más acérrimos. Enfantizar los grandes logros como la reducción de la pobreza monetaria y la desigualdad. Para mí, la principal bandera es nuestra, y la razón por la cual hacemos política, digo. Además, destacó que plantear lo que falta como fortalecer las locomotoras de la industria y la vivienda, y seguir insistiendo en acuerdos fundamentales como país, como no es la reforma agraria. Por su parte, David Luna, senador de Cambio Radical y uno de los opositores en responder a Petro el sábado en el Congreso, aseguró que el verdadero cambio es hacer y no retroceder. Presidente Gustavo Petro, el verdadero cambio era hacer, no retroceder. Colombianos, les pido que seamos más grandes que el ego y los errores de un presidente, pues tenemos la responsabilidad de reconstruir y reiniciar el país, destacó. ¿Cómo pedirles que confíen y tengan paciencia? Presidente, debo decirle que en sus manos el país está retrocediendo. Lo digo con dolor porque con usted el país vio una promesa de cambio, pero no ha podido y el tiempo se le está acabando. Puntualizo. ¡Suscríbete al canal!